DJ B ¿Qué pasó, Matatán? Barrio Music Pink Cinco Hay guerra en el ghetto Y aquí te matan por las drogas y el dinero Hay guerra en el ghetto Un chamaquito se convierte en pistolero Porque hay guerra en el ghetto Aquí te matan por las drogas y el dinero Hay guerra en el ghetto Un chamaquito se convierte en pistolero Chamaquito pistolero con estilo de vaquero Empezando desde cero en este mundo que es grosero Él camina con su fuete por si alguien se le mete Te lo pone en el cachete y sabe que no es juguete Vende drogas, no trabaja y su mundo sube y baja Los amigos que tenía están durmiendo en una caja Su padre se preocupa pensando que es su culpa Porque siempre le dijo no corras de un hijeputa Hay guerra en el ghetto Ahí viene el reportero Y con su camarero tu cara en el noticiero Buscando ese billete pa' que el mundo lo respete Él sale y se mete a mover ese pajero Hay guerra en el ghetto Y aquí te matan por las drogas y el dinero Hay guerra en el ghetto Un chamaquito se convierte en pistolero Porque hay guerra en el ghetto Aquí te matan por las drogas y el dinero Hay guerra en el ghetto Un chamaquito se convierte en pistolero Desde pequeño salía a buscar dinero No le importaba nada, atracaba al primero Una vida difícil con escasos recursos Él tenía hambre de poder Él controlaba sus impulsos Sabía que iba a ser grande en este mundo tan pequeño Si alguien se interponía lo ponchaba con su trueno Sus padres preocupados por el camino que eligió Él no da marcha atrás, simplemente le siguió Dejó la escuela, se enredó en el vecindario Entre problemas de pandillas Él caminaba a diario Su prioridad dinero, amigos traicioneros No le preocupaban, los dejó en el cementerio Hay guerra en el ghetto Y aquí te matan por las drogas y el dinero Hay guerra en el ghetto Un chamaquito se convierte en pistolero Porque hay guerra en el ghetto Aquí te matan por las drogas y el dinero Hay guerra en el ghetto Un chamaquito se convierte en pistolero A su corta edad y ya está metido en problemas Con el cuete en la mano va dispuesto a lo que sea Infancia no tuvo, fue criado entre la violencia Si pensar en consecuencias él corre y les da peleas Si pensar en el mañana no sabe si duerme en casa No sabe si duerme en caja Del barrio nunca se raja No hay nada que perder pero si hay mucho que ganar Él ya logró mucho y puede descansar en par Hay guerra en el ghetto